Otra vez voy a vender aguas para tratar de juntar dinero para comer. Hueles asqueroso. De verdad, personas como tú no deberían de existir. No sé si estás aquí sentado, es más. ¿Sabes qué? Discúlpame, te quiero molestar. Eres como una escoria, ya ve que por favor. Vamos a sorprenderlo mucho ahorita. Y me robaron mi teléfono. ¿En serio? Sí, ¿tú no me pudieras ayudar? Yo te puedo ayudar. ¿Y cómo quieres que te ayude? Pues no sé. Sí, me puedes ayudar con dinero. ¿Dinero cuánto es lo que necesitas? Pues me faltan como unos mil quinientos, casi más o menos, para completar el teléfono. Mira, pues no es mucho. Mira, yo te los puedo dar, claro que sí, te los puedo dar. ¿No sé? La verdad es que me encanta ayudar a la gente, me encanta ayudar a las personas. De hecho, hace rato vino un muchacho y me vino a vender aguas. Yo le di dinero porque de verdad me dijo que no había venido. ¿En serio? Sí. Fíjate que yo no recibí ni un peso, no recibí nada de ti. Hace ratito yo vine a venderte las aguas, yo soy el vagabundo. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Máximo de VTV. Quiero pedirles dinero para la peda, no sé. Y quiero ver si es verdad que nos juzgan por nuestra apariencia o por cómo venimos vestidos. Así que chicos, si quieren seguir viendo este video, acompáñenme. Vamos a ver allá. 10 pesitos. No, gracias. Para comer, ¿no? Chicos, pues no hay gente que se acerque a este par... Me alcanzo a ver a una muchacha en una banca sentada. Tarde de venderle a ella. Ahí también hay otros dos muchachos, no sé si con ella o con la muchacha. La primera vamos con la muchacha y ahorita llegamos con la muchacha a ver si me quieren comprar. Hola muchacha, disculpa, ¿no quisieras comprar una botellita de agua ahorita que está haciendo mucho sol? Ay, no, claro. ¿Cuestan 10 pesitos? No, claro que no, no tengo dinero, no traje mi cartera. Además estoy esperando a mi amiga. ¿En serio? No he comido y no sé si me quisieras ayudar. Bueno, ya te dije que no me interesa. Además, ve cómo vienes. Creo que hueles feo y no te has bañado, no sé. No, 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 vete de aquí. ¿Por qué no trabajas en otra cosa? ¿Por qué no te bañas? Pues porque no tengo trabajo, muchacha, por eso estoy trabajando en esto. Muchacha, ya estás muy sano. Se ve que tus aguas de seguro las quieres para estarte drogando. Para eso de seguro quieres el dinero. No, 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 no. Tengo mi cartera, ya te lo dije. Además hueles feo, vete de aquí. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Me darás chance de sentarme? Bueno... No, claro que no. Ya te dije que hueles mal, no te sientes. Es que tengo rato vendiendo. Si te das cuenta el parque está bien solo. Ay, ¿y yo qué culpa? O sea, ve, se ve que estás muy sano. ¿Por qué no te vas a vender o a trabajar de otra cosa? Pues estoy vendiendo. Además, bueno, es un parque público. Agua, sucia, ya te dije que hueles muy feo. Hueles muy mal, de verdad. Parece que te metiste a un caño a bañarte o no sé, pero hueles muy, muy mal, por favor. No huelo mal, muchacha. Si hueles mal, va a venir mi amiga y te va a ver y con tu agua sucia y... Pues igual le puedo vender a ella, a lo mejor ella sí me compra. De verdad, hueles a caño. ¿Por qué eres así conmigo si yo no te he tratado mal? Exacto, porque tú y yo somos muy diferentes. Tú y yo no tenemos nada en común, ¿sabes? Tú eres un vagabundo que vende aguas sucias y que huele muy feo. Hueles, de verdad, a demonios. Aguas sucias, pero... Deberías de irte, ya dije que no tengo dinero. ¿Quieres que la abra y la tome para que te des cuenta que es agua normal? No tengo nada también. No te voy a robar, muchacha. No soy esa clase de persona. Pues yo no digo lo contrario, ¿eh? Yo digo lo contrario. De verdad, te ves muy mal. Te ves... Hueles asqueroso. De verdad, personas como tú no deberían de existir. No sé si estás aquí sentado o no. Pues estoy tratando de ganarme el... ¿Sabes qué? Discúlpame, yo te quiero molestar. Eres como una escoria, ya vete, por favor. Gracias. Vamos a sorprender a la muchacha ahorita. Hola. ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Jocelyn. Ay, yo me llamo Máximo. ¿Qué haces? Máximo. ¿Estás tomando el sol o qué? Ay, sí, un ratito. Ya sabes, con este clima, pues, me favorece mucho para ponerme vestido. Sí, me encanta. Gracias, pero... ¿Qué haces por aquí? Pues, nada, platicando con las personas que me encuentro aquí en el parquecito, igual, para convivir, sí. ¿Y por eso? ¿Ah, si quieres venir y sentarte aquí? Pues, estoy bien así, no te preocupes. Mira, estoy esperando a una amiga ahorita, pero... ¿En serio? Sí, estoy esperándola, todavía no llega, creo que ya se tardó un poquito, pero igual, si quieres quedarte un rato, no importa. ¿En serio? ¿No te incomodo? No, claro que no. Ah, ok, pues. A mí me encanta platicar con las personas así como tú. Ay, qué buena onda. Mira, este, la verdad, pues, no te quería incomodar así, quería conocerte un poquito más. Ay, yo creo que no me incomoda, sí. Pero te voy a contar algo que me pasó el fin de semana, hace unos días. Estamos tomando mis amigos y yo, pero lo que pasó es que en la peda yo me puse bien mal y me robaron mi teléfono. Checaron cámaras y todo y ahorita ando... Pues, tratando de ver a ver qué personas me tratan de ayudar. Les cuento la verdad, o sea, que pues, tomé y todo eso, que se me perdió el teléfono. Sí, ¿tú no me pudieras ayudar? Yo te puedo ayudar, ¿cómo quieres que te ayude? Pues, no sé. Sí, me puedes ayudar con dinero. La verdad me caíste muy bien y quería ver si, este, pues, igual... Igual si quieres salir con nosotros, pero, pues, en sí, sí ocupa el dinero para... encanta ayudar a las personas si necesitas dinero yo te puedo dar dinero cuánto es lo que necesitas pues me faltan como unos 1500 casi más o menos para completar el teléfono pues no es mucho mira yo te los puedo dar claro que sí te los puedo dar nada más que pues mira de hecho al rato voy a salir con mis amigas y voy a ir a un bar y con unos amigos entonces pues si quieres también hablo a mis amigos te parece está bien pero me gustaría que me acompañara es que mira es que no tengo novio entonces me gustaría que tú fueras como mi novio y pues yo te doy los 1500 si la verdad es que me encanta ayudar a la gente me encanta ayudar a las personas y pues yo te quiero ayudar a ti en serio eres bien o sea ayudas a cualquier persona si de verdad me encanta mucho de hecho hace rato vino un muchacho y me vino a vender aguas yo le di dinero porque de verdad me dijo que no había comido sí que no había comido que estaba en el sol trabajando y así y me dijeron sí claro yo te voy a ayudar y le compraste esa agua sí sí no o sea no me la tomé pero sí le di dinero sabes porque te iba a preguntar pues no tienes la botella de agua ahí no no sí se la llevó y pues le di dinero para que pudiera comer algo y así me encanta ayudar entonces por eso quiero ayudarte a ti también oye y me quieres dar tu número tienes número de casa o algo así para poder comunicarme contigo porque pues no vamos a llegar ahí ¿verdad? mira pues sí te puedo dar mi número pero ¿cuál es? la verdad no me gustaría que tú me marcaras ¿por qué? no pues te estás diciendo que necesitas dinero para tu celular y que es que hace ratito dices que yo esto es un vagabundo ¿no? sí le di para que comiera ¿y cuánto le diste? le di 200 pesos ¿en serio? ¿y dónde está tu cartera? pues es que o sea yo los traía así en mi celular ¿sabes? ah en tu teléfono ajá yo siempre mírame así como que en mi celular fíjate que yo no recibí ni un peso no recibí nada de ti hace ratito yo vine a venderte las aguas yo soy el vagabundo ¿cómo vas a ser tú el vagabundo? déjame bromear ¿neta no me reconoces? yo le di a un vagabundo dinero para que comiera no me diste nada no seas mentirosa no eras tú no eres tú el vagabundo claro que sí soy yo nada más me cambié la ropa es todo lo que hice no es que tú estás jugando me dijiste que apestaba ¿no? ahora si quieres olerme no pasa nada ¿eh? pero es que yo no dije nada de eso me dijiste que apestaba que no era tu nivel que me pusiera a conseguir trabajo ¿no todo eso me estuviste diciendo? ¿qué te pasa? no a ver espérate poquito ah ¿en serio? hace ratito como una media hora yo vine a venderte las aguas yo no me acuerdo haberte visto ah ¿no te acuerdas? a ver muchacho yo le compré yo le di dinero para que comiera no le diste nada no seas mentirosa lo que pasó fue que te diste cuenta no sé ya vengo mejor vestido más arreglado te vine a sacar plática o sea me estás diciendo que nada más soy parte de una broma y que te eres un vagabundo no es que fíjate nada más este tipo de cosas las hago para ver cómo reacciona la gente o sea hace ratito te pedí dinero solamente para comer y ahorita me estás dando dinero para ir a pistear y todo para comprarme mi teléfono según pues sí te lo puedo comprar pero yo no soy una persona no es que yo no quiero tu ayuda yo no soy esa persona que tú me estás diciendo no 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 me están molestando mucho mira tú no te preocupes espera a tu amiga y yo ya me voy pues sí te la voy a esperar sí voy a esperar a mi amiga ¿sabes? y te voy a decir que te retires por favor porque yo no tengo nada que estar hablando contigo yo no sé vete de aquí ¿en serio? sí en serio vete de aquí gracias por ayudarme como vagabundo de verdad bonito día no juzguen a las personas por su apariencia hace ratito yo le pedí dinero a la muchacha para comer solamente y la muchacha desde un principio lo que trató de hacerme era pues correrme me dijo que apestaba que quede claro que sí me bañé y le hice una contraparte a la muchacha ya vestido así como me están viendo ahorita y la muchacha aceptó hasta salir de peda conmigo o sea ¿qué le pasa a esa muchacha? imagínense que realmente hubiera sido una persona de situación de calle que realmente no haya comido y trató de ayudar a una persona que sí ya comió que viene bien vestido que quiere ir a pistear eso está muy mal chicos así que por favor pónganse a reflexionar todo lo que estamos haciendo ahorita chicos si les gustó este video por favor comentanme suscríbanse y activen la barrita de notificaciones soy Máximo de Baby TV y no se olviden de seguir a mis amigos de Somos CDC así que chicos los espero en un siguiente video así que acompáñenme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!